¿Qué es el fútbol suficiente para conseguirlo? Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Fernando Palomo, cuento con la enorme fortuna que me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Continúa la acción en la liga, hoy Shelburne contra un Sam Rock Roberts. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Esta es la alineación de Shelburne. Vamos a meternos con el once de la visita. Ahí se viene y si se anima lo clava. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Se viene un momento importante para el partido, el árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. ¡Bern! atentos que esto puede ser peligroso buena acción defensiva sigue con la pelota y la defensa ha logrado neutralizar este ataque Burke logra una fácil intercepción López cuidado que hay peligro Burke tiene un sentido tocar la pelota esperar que el rival se abra que deje espacios aplausos para el keeper tremendo lo que ha hecho el arquero llueve el córner al centro del área otro córner aunque ya no Otro córner Mal córner a la área Work Y ahí busca generar algo Cuánto riesgo en esa barrida Buena recuperación, ahora lo podrán aprovechar Una pelota con enorme potencial Y bien manejó una pelota complicadísima O llegan a apurar, mantiene la pelota Qué bien ha defendido Perdieron el balón nomás Un esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego Ha hecho un lujo defensivo ahí Ahí se viene el cobro del tiro de esquina Con el que se pueden poner arriba Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas Pero rechaza el arquero y sigue el juego Posibilidad de la contra, ojo Ahí están buscando aprovechar la ocasión Cambio de dirección Qué balón metieron y la va a tener Este gol Se alejó el pelé de Rojo en ese cruce No logra mantener la posesión Intercepta bien, consiguen el balón ¿Qué le pasó? No lo pueden parar Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia Tratando el espacio correcto Y verían bien, pero les cortaron la jugada Entre tiempo por ahora El resultado ya lo ve el árbitro que los manda a descansar Tagando elelectro que los manda a descansar ¡Es una hija que queda! Fue la situación Llegay, te Fue un buen poco Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. No la cuidaron, se le fue. Avance y se va al ataque, a ver qué puede hacer. Centro espantoso, termina todo esto en saca de meta. Verne. Así no más, se despidieron de la pelota. Trado con fuerza envía la pelota lateral. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Y la pelota, ¿a quién le queda? Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Esto va a gol! Ha sido una muy buena jugada, pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa. Y sí, señores, otro fallo más. Es una pena, pero esto sigue sin goles. Van al ataque con potencial, atentos. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Y ahí sigue entusiasmado, sigue delante. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Está intentando por el costado. Y ahí sigue la acción. ¡Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás! Le ha quedado el balón. Aliento importantísimo que baja desde las tribunas. A veces lo aprovecho. No me quiero ilusionar, pero esto podría terminar en gol. Atento, aquí es momento de realizar un cambio. Se viene el tiro de esquina al área. ¡El arquero de rebote! Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. Demasiada galleta. Papá se olvidó de la precisión. La verdad es que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Y esta se les dio a medida que iba a llegar a tu lado. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Ojo con este que se puede meter en el zona de peligro. Se queda con la pelota el rival. Y saca la pelota hasta el otro costado. Haciendo de la suya la presión del rival que si la recuperan genera vocación. Señores, los últimos 15 minutos del equipo local es el que mandó en la cancha. Les digo que si tienen un poquito de suerte pueden conseguir el gol de la ventaja. ¡Ah! El típico que no es que le faltó técnica. No, no es que le falte. Es que no tiene. Perdieron la pelota así nomás. Se viene el lateral. Le van a dar la ley de la ventaja. ¡Aca que viene a trabar! ¡Ha sido una tapada maravillosa! Ha decidido el entrenador realizar un cambio. En 10 minutos se termina todo Ahí les quedó la bocha Queda muy poco en el partido con esta Puede ser el de la victoria Atento que se viene Este puede ser el del triunfo Y ahí lo tiene Para que les tire un alfombro roja Ya solo 3 minutos Le está quedando el partido Mira como sigue con la pelotita atada Ocoquite lo puede hacer Gran atajada como para salvarles el partido Desde esa distancia tan cercana Creo que todos pensábamos que dentro Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Gran salida para ir a quedarse con ese balón Y cortar el corner No creo que tengan más tiempo Para poder generar otra ocasión Esta puede ser la última Para ganar el partido Grande Mena Qué buen post se metió Buena defensa en el fondo Eso iba adentro Si no se cruza la gol Así llegamos al final del partido Empatados Hay mucha presión sobre el primer pateador Esto seguro Dicta el camino a seguir Y metió la pelota en el fondo El jugador que mira fijamente a la pelota La pelota que ni lo quiere ver No sabe Qué bien ha clavado ese penal Brillante manera de cabrar el penal Preparado ya para patear esta pera máxima O una máxima pena Tranquilo y sin problemas Lo habrá probado durante la semana muchas veces Ha clavado el penal Aparecen los flashes ya como si faltaran ingredientes A colocar y abajo Esos tiros son imposibles de atajar Pega el palo Y ahí está toda la mirada puesta a ser él Y marca desde los 12 pasos Si no logra anotarse termina todo y pierde en el partido Lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Momento de alta tensión El partido puede quedar definido acá Acá el que falla Pierde Y gol Lo clavó el penal del triunfo La verdad que este jugador No deja de sorprenderlos Qué bien que le pega la pelota Hermano Y aparte de grantos Gracias. Gracias.